¡Suscríbete! Estoy pensando que cierres el pingüino y guardes el dinero. Pero... hay tanto. No le afectará que me lleve un pago extra, ¿no? ¿No sabes qué le pasó al último que agarró dinero? El pingüino le reservó un lugar especial. En el fondo del puerto. ¡Hey! Solo preguntaba. Menos preguntas y más trabajo. ¡Vamos adelante! Eres peor que un dolor de muelas. El señor Kobupot no recibe visitas. No pienso dejarle entrar en el cerdo para que vayas a verlo. Así que vete por donde viniste. ¡Acompáñalo en la puerta! ¡Te voy a arreglar la cara! ¡Esquiva, hijo! ¡Tenle una buena paliza! ¿De cómo no se entera de que llegó aquí? ¡Estaba frito! ¡Ale un pedazo! ¡Hay que ir con esto! ¡Podper Steve! ¡No! ¡Tenleatuos jubilados! ¡No quiero tu cabeza! ¡No ha flotado! ¡Mártanle la cara! Si dejan que lleguen a Coburbot los mato, ¿quedó claro? ¡Ven si te atreves! Parece que la oficina de Cabo Patuta al teatro. La entrada es a través de esa puerta de seguridad. Nada. Te dije que tenía que trabajar en Nochebuena y que no había nada que hacer, aunque quisiera. ¿Así nada más? Sí, cómo no. Tampoco gana tanto para decirme que tengo que hacer. Tienes razón. No puedes dejar que te amigrante. Eso decía siempre mi padre. Claro que después mi madre le pegue. ¡Maten a ese hijo de puta! ¿Qué? 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 No. 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 Sí. No. Estoy hasta aquí de mierda. ¡Candy! ¡Se acaba de ganar unas patadas! Más te vale estar buscando un lápiz labial. ¡Sabía que eras un cobarde! ¡No peleas limpio! ¡Cómo vos se va a poner furioso cuando se entere! ¡Oye! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Que tengo claustrofobia! ¡Ya es suficiente! ¡Abre y déjame salir! ¡Vamos! ¡Déjame salir! ¡No tiene gracia! ¡Sabía que eras un cobarde! ¡No peleas limpio! Hola hijo, sabes que no eres bien recibido. ¿Sabes qué hacemos con los infiltrados? ¡Bueno, ya lo descubrirás! ¡Te arrancaré la cabeza! ¡Vamos! ¡Pienso arrancar de la cabeza, muchacho! ¡Cuándo acabe contigo! ¡No podrán reconocerlo! ¡No puedo convencer! ¡Oh! ¡El final offer! ¡No es precioso! ¡Y pensar que se lo compré casi regalado a una banda de piratas somalíes! ¡Y van a desplazarlo! ¡No es precioso! ¡No es precioso! ¡No es precioso! ¡No es precioso! ¡No! ¡Gracias! Los falcones están acabados, su imperio se muere, nos toca a nosotros, dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra ¿Me estás llamando ganso? Manso, es de la Biblia Nunca la leí, pero si te gusta rezar, mejor cierra el pico y le ruegas a tu gente que le diga al mío lo que quieres saber De lo contrario, terminarán, como era lo que decías, nadando, nadando con los peces Oh, qué original, ¿se te corre a ti solito, raro? Abierto, una palabra más ¡Gracias! 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 ¡Hallamos a verlo! ¡Uff! ¿Esto qué, lo guarda para después o qué? ¿Nos está haciendo generar el pico de... Sí, que es la vida. ¿En qué estábamos, Andy? Le sugeriste al pequeño Albertito, ¡eh, bebé! Que convenciera a su padre de que se jubile. Dijo que no, y lo llamó, y ¿cómo dijo que era? Psicópata, enano, ¡cabrón! ¡No, no, 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 por favor! ¡No, no, no, no! Ahora pon atención, Falcone, porque esta es la última vez que... ¡lo repito! ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas Lo prometo Haré que lo deje Tus labios se mueven, Bertito Pero no producen el sonido que quiero oír Idiotas, ya pueden matarlo Por favor, no me hagas daño ¡Péguenle en la cara! ¡No! ¡Vamos! ¡Recuerdenme porque eres pago, imbéciles! ¿Están esperando una invitación? ¡No se detengan! ¡Mátalo! ¡Vamos todos! ¡Mátenos, idiotas! ¿Qué están esperando? ¡Venle una paliza, ratas apestosas! ¡Espera! ¡Espera un maldito momento! ¡Me di cuenta! ¡No hice nada que no harías tú! ¡Máscara negra! ¡Puso precio a mi cabeza! ¿Dónde está? ¡No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes! ¡No eres tan popular aquí! ¡Se te está acabando el tiempo! ¡Espera! ¡Espera! Lazy Towers ¿Hubo un homicidio? Se suponía que era un piso blanco Pero Máscara Negra tiene sus propios problemas también Al parecer alguien asaltó Y... Al parecer el juego ha terminado antes de empezar No estoy jugando Slade Dime dónde encontrar a Máscara Negra ¡Un murciélago! ¡Me pregunto por qué un murciélago! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Tú no eres para... ¡Vas a lamentarlo! ¡Divertido! ¡Suscríbete! ¡No vas a lamentarlo! ¡No vas a lamentarlo! ¡No vas a lamentarlo! ¡No vas a lamentarlo! ¡Aún te quedan trucos! ¡No vas a lamentarlo! 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 ¡Se acabó, Slade! ¡No vas a lamentarlo! Tengo más cosas que preguntarle... ¡No vas a lamentarlo! 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 ¡No vas a lamentarlo... ¡No vas a lamentarlo! ¡No vas a lamentarlo! No hay forma de llegar hasta el pingüino. Mi única opción es ir hasta Lazy Towers e investigar el asesinato del que hablaba. Alfred, ¿tienes alguna información sobre un asesinato en Lazy Towers? Parece que la policía está en la escena, señor. Oh, esto es interesante. La víctima, dicen, es máscara negra. Máscara negra. Voy hacia allá ahora mismo. Debería usar el dispositivo que le quita Deathstroke. Alfred, dile al TPSG que se acerque al Final Offer atracado en el muelle Dixon. Encontrarán a Slade Wilson atado, esperándolos, junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino. Otra sugerencia anónima. Eso hay. Ciudadanos de Ciudad Gótica. Su lamento fue escuchado. Soy Anarchy, la voz del pueblo. Vine a salvarlos de la plaga de corrupción que asola esta otrora ciudad orgullosa. Los que fueron elegidos para protegernos se niegan a actuar. ¿Por qué iban a hacerlo? Los compraron. Les pagaron para obviar lo que vean. Si no actúan, yo lo haré. Con la primera luz del alba, la raíz de la ruina de Ciudad Gótica será destruida. Ahora pueden volver a su programación anual de propaganda y basura consumista. Como si ya no hubiera bastante trabajo. Debería ir a Lazy Towers antes de que la policía destruya las pruebas de la escena del crimen que mencionó el pingüino. Esperaba que tuvieras un minuto. Verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia. De codicia y venganza. Más también de redención. De segundas oportunidades. De cambio. Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar, creo en la elección. Te la ofrezco. Deja que exploten o desactívalas. Tus acciones determinarán lo que haga contigo. ¡Eh, jefe! ¡Por aquí! Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos de Ciudad Gótica. A diferencia de aquellos a los que busco derrocar. ¡Oye, tranquilo! No busco pelea. Tengo un mensaje, nada más. Dice Anarchy que si vas a sacar dinero, que lo hagas pronto. Tus acciones determinarán lo que haga contigo. ¡Suscríbete al canal! Y vemos a alguien parecido, hay que avisar al jefe por horario, ¿y por qué intentamos matar a nosotros? ¿Está ahí con isla de peligro? No sé, que escuche nuestro ejército, ¿en serio? Sí, es un montón de cuenta, espero que no nos recordemos esta noche. ¡Mierda! Este estúpido teléfono sigue mal, tengo que cambiar de compañía. No hay igual, ¿a qué te refieres? Algún talado llenó la ciudad de Torres, interfieren con todo. Teléfonos, radios, red, de... A todas las unidades, respondan a un 187 en el casco antiguo. Los agentes informan que la víctima parece haberse caído de un edificio cercano. Cuando no existe el dinero, tendremos otro sistema. Uno mejor, en el que todos sean igual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Dicen que el dinero mueve a mí. También te camina. ¿Qué le haces a la trabajo? A la hipotécnica, a la necesidad de volumbrar el próximo aparato deslumbrante con el que se busca el teléfono? ¡Mierda, no me da nada más conseguido! ¡Si alguien está dejada! ¡Esto acabará pronto! Alfred, tenemos un problema Lo he visto El tal Anarchy mencionó tres bombas De modo que aún quedan dos Debo encontrarlas Lo hará, no me cabe duda Coloqué tres bombas en los lugares más corruptos Gracias por ver el video